Bien, con la directora departamental de escuela hoy presente en los 100 años de la Escuela 85 de Larriero aquí en El Pingo. Adela, buenas noches y bueno, una hermosa jornada histórica, ¿no? Buenas noches, bueno, sí, la verdad que un hermoso encuentro. Muchas generaciones que han pasado por aquí en su rol de alumnos, de docentes, de directivos, de familias, vecinos. Y bueno, una jornada muy emotiva en donde Violeta Fuse, su directora, puso en palabras estos 100 años de una institución, de nuestra hermosa Paraná Campaña, brindando escuela pública como un derecho al que todos debemos acceder. Bien, Adela, en su discurso, bueno, le invadió la emoción al hablar de la educación rural, ¿no? Sí, porque quienes hemos, como en mi caso, transitado por nuestra escolaridad primaria en la zona rural, realmente volver hoy a una escuela rural en un evento de estas características, que una escuela rural cumpla 100 años. Y bueno, y también poder, desde el rol de directora departamental, recorrer las escuelas rurales, acompañar a los directivos, seguir de cerca las trayectorias educativas de los chicos, realmente me emociona y me conmueve porque me lleva, me retrotrae a mi infancia en una escuela rural. ¿Cuánto vale el personal único en una escuela de este tipo de aquí, entablada en la zona rural, Adela? Bueno, el personal único tiene, así como todo el personal docente, pero bueno, tiene un valor enorme porque genera vínculos con la comunidad que trascienden la vida escolar. La escuela pública sigue siendo un lugar de encuentro, un espacio convocante, un espacio por excelencia de encuentro. Y bueno, el evento de hoy es la muestra de que después de mucho tiempo vuelven y se reencuentran distintas generaciones. Y bueno, hoy, vuelvo a decir, la directora lo puso en palabras en su discurso y es sumamente valioso el trabajo conjunto que hacen porque no se quedan solos en sus escuelas, sino que se reúnen, se reúnen para estudiar mientras los estudiantes tienen horas de educación física, siempre trabajando para que en la zona rural, al igual que en la ciudad, los chicos tengan educación física, tengan música, tengan artes visuales, tengan otras áreas que habitualmente no tienen porque, bueno, están con su directivo que a la vez es docente. Los docentes siguen estudiando permanentemente, siguen reuniéndose, lo hacen en diferentes lugares, en distintas escuelas, trabajando como agrupamientos y eso es sumamente valioso porque también tiene que ver con la actitud y el compromiso que tienen los docentes rurales. Bien, Adela, hace unos años una escuela rural no contaba con muchos alumnos, reducía la cantidad de alumnos y se decidía cerrar la aula, las escuelas rurales. ¿Cuál es el caso hoy en el Departamento de Paraná? Bueno, nosotros estamos convencidos, digamos, que una escuela no se debe, no se debe cerrar, que bueno, es una realidad que la población rural es escasa y que muchas veces la matrícula es cada vez menor, pero hay distintos proyectos y hay distintas experiencias en relación con las escuelas rurales que han sido transformadas en plantas campamentiles, que en las mismas puede haber proyectos productivos que involucren a la comunidad, que el edificio se mantenga, que sea también un lugar, un espacio público que congregue a la comunidad educativa esperando la llegada de nuevos alumnos. Bien, por último, ¿hasta el 17 de diciembre en las aulas? Hasta el 17 de diciembre todos los estudiantes en las aulas, el trimestre termina el 17 de diciembre, por lo tanto no es optativo asistir o no, se generó una confusión en relación con que culminaba en el 30 de noviembre, por eso aprovecho la posibilidad que usted me brinda para informar y para ratificar que hasta el 17 de diciembre asisten todos los estudiantes a la escuela. Muchas gracias. Gracias.